Dice que el vacío de tu ausencia se robó mi conciencia y me ha vuelto loco, loco, loco Dice que el vacío de tu ausencia se robó mi conciencia y me ha vuelto loco, loco, oficialmente loco, animalmente loco por tu abandono Mas no quiero cordura sin ti Yo prefiero locura feliz Me dicen que estoy loco, que no hay nadie contigo que bailo con el frío, que no es cierto que estás Me dicen que estoy loco, que no es cierto que me amas que estás sola en mi cama, que debo reaccionar Mas no quiero cordura sin ti Yo prefiero locura feliz Oficialmente loco Bien loco, pero bien feliz Loco, oficialmente loco, animalmente loco, por tu abandono Mas no quiero cordura sin ti Yo prefiero locura feliz Me dicen que estoy loco, que no hay nadie contigo Que bailo con el frío, que no es cierto que estás Me dicen que estoy loco, que es mentira que me amas Que estás sola en mi cama, que debo reaccionar Mas no quiero cordura sin ti Yo prefiero locura feliz Oficialmente loco Oficialmente loco Animalmente loco Oficialmente loco Oficialmente loco YO Oficialmente loco Oficialmente loco Hoy el cielo amaneció oscuro como mi pena Bajo la lluvia en la calle camina triste un perra Como pobre vagabundo lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho me lastima tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor que solo me trajo llanto? ¿De qué me sirvió entregar lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer que eres tú mi bien amada? Si has dejado tirada mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí lima Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra Que está cantando la canción que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí lima Y hay un tonto que ha abrazado a una botella Le pide adiós para que vuelva ella Y resulta que ese tonto soy yo Se me hiela el corazón con estas gotas tan frías Y aunque parezca que no Estoy solo entre la gente Solo le pido al Señor Me ayude a olvidar Aunque me miren y lloran Como lloro Y aquí estoy tomando en la cantina Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí lima Y hay un tonto que ha abrazado a una botella Le pide adiós para que vuelva ella Y resulta que ese tonto soy yo Al abrir la puerta Me encontré contigo Me encontré contigo Que enorme sorpresa Esto me causó Noté en tu mirada Que mucho había sufrido Pero tu tristeza No me conmovió No te dije nada Dejé que tú hablaras Que muy arrepentido Que muy arrepentido Está tu corazón Que el maestro el castigo Habías padecido Decides muy tarde Que de mi perdón No es tan fácil perdonar Cuando has herido Cuando has herido un corazón De esta manera De esta manera Yo no he podido olvidar Lo que me hiciste Y de mi amor Ya nada queda No es tan fácil perdonar Cuando has herido Cuando has herido De este modo Un sentimiento Todo lo quieres remediar Con tu regreso Y no es tan fácil Perdonar Ya no viene Y es en vano Que lo esperé Y mi cuerpo Que adoró Se marchita Solitario Sin su beso Sin su amor Tanto, tanto Me mimaba Tanto, tanto Me adoró A pesar A pesar de que no viene Que tal vez No vuelva nunca Noche a noche Aquí me tienes Lleno de todo Lo que tanto le gusta Me gusta Con mi pecho Suspirando Con mis ganas Contenidos Con más ansias De adorarla De darle toda Toda mi vida Es unido Oh 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 Música 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 Oye quiero que lo sepas, que te des por enterada Que te quiero mucho, mucho, que sin ti no valgo nada No quiero que tú te burles, si es muy loca mi puntada Piensa que soy el romántico, que te trae enamorada Romántico, romántico, romántico Así me llamaste cuando me besaste Romántico, romántico, romántico Fuerza en mis detalles, tú te enamoraste Romántico, romántico, romántico Así me llamaste cuando me besaste Romántico, romántico, romántico Fuerza en mis detalles, tú te enamoraste Música Échale Música Oye quiero que lo sepas, que te des por enterada Que te quiero mucho, mucho, que sin ti no valgo nada Yo sé bien que a ti te gusta, que te digan cosas lindas Vente aquí con tu romántico y gocemos de la vida Romántico, romántico, romántico Así me llamaste cuando me besaste Romántico, romántico, romántico Fuerza en mis detalles, tú te enamoraste Romántico, romántico, romántico Así me llamaste cuando me besaste Romántico, romántico, romántico Fuerza en mis detalles, tú te enamoraste Música Música